¿Cuál es la idea de este partido? Con una actitud distinta a la de los últimos partidos, creo que ahora sí estamos convencidos de que tenemos que mejorar en algunos detalles, hoy día hemos reforzado en el tema de la pelota parada para no complicarnos como en el último partido, entonces el partido de mañana va a ser difícil como para ellos como para nosotros, entonces la actitud y el esfuerzo de todos va a ser de la mejor manera y la idea siempre va a querer ser siempre buscar los tres puntos y esperemos que mañana se nos dé esa oportunidad. Sí, sí, el Rosas Pampas no está en buen estado, justo vi el partido después de que jugamos nosotros, jugaron ellos, no está en buen estado, el tema de la altura, el clima no está bien, entonces va a ser desfavorable el juego para ambos, ellos capaz puedan aprovechar el tema de la altura, pero en el juego creo que nosotros estamos haciendo bien las cosas, solo nos falta finalizar las jugadas y esperemos que el día de mañana todos estemos enchufados para lograr los tres puntos que es lo que queremos. ¡Gracias!